La jefatura del gobierno del Distrito Federal, Beatriz Paredes Rangel, aseguró que la seguridad y el medio ambiente son aspectos básicos de su agenda. En su asistencia al 63 aniversario de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García expresó su gusto por reunirse con estudiantes de periodismo a pesar del clima tenso que enfrenta esta profesión en el país. Dijo que de llegar a gobernar el DF implementará una estrategia donde los periodistas puedan realizar su trabajo y en caso de estar en situación de peligro las autoridades actúen en conjunto para su protección. En una sesión de preguntas y respuestas la candidata dijo estar de acuerdo con la ley.